Una familia de 10 Ay, como que esa película de T-Roll me está dando mucho miedo ¿Cuál película? Si es el noticiero Ya no hagan berrinches Y mejor ve a calentar el chocolatito para la cena Porque Plácido ya debe de estar por llegar Hablando de chocolate, viene a mi memoria cuando hice la película Como agua para chocolate con mi amigo Alfonso Arao Ay, don Arnoldo, ¿a poco usted hizo la película como agua para chocolate? No, yo solo calenté el agua para un chocolate que me pidió Alfonso Arao ¿Pero a poco Alfonso Arao si era su amigo? Después de que probó el chocolate, me dejó de hablar Es que se me pasó de caliente y se le escaldó la lengua Pero tanto hablar de chocolate ya me abrió el apetito ¿No podrías preparar unos churros rellenos de cajetón? Eh, hola familia, les traigo noticias Ay, no, no, más noticias No, 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 no Pero, ¿qué le pasa a Jacinta? Parece que metió el dedo en el enchufe y se está electrocutando ¿Quién se está electrocutando? ¿Y a ti qué te pasa? Parece que te pusieron chile en la cara Pareces Jorge Falcón contando un chiste a 45 revoluciones por minuto No se burles, seguro me picó un mosco y ya tengo dengue O me escupió un murciélago y ya tengo el mal de Zambito Lo único seguro es que estoy enferma O sea, hello En esta casa hay cero tranquilidad ¿Cómo voy a convertirme en influencers de las redes sociales Si no me dejan grabar tranquila mis TikToks? Pues no sé en quién tiene los TikToks, pero los TikToks los tiene Licha ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Pues nada, que tu mamá para variar se volvió a enfermar Y está echando...